La tengo a Pablo Penaca, me dejaste la tienda y charlamos después, bien, sí. Por favor. Hola, Paula, ¿cómo andás? Buenas tardes, Jorge, le saluda, ¿cómo va? Hola, Jorge, ¿cómo estás vos? ¿Hace falta que diga que yo disfrutaba por ciudad y todas esas cosas o te puedo decir, Paula, nomás? Me podés decir, Paula, sin problema. Estamos pasando tiempo, que hace mucho que no sé nada, y vos te perdí el rastro. Bien, 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 bien. Bueno, como estamos todos, ¿no?, tratando de la mejor manera posible sobrellevar esta situación adversa que nos tocó a todos los argentinos arquitectos, pero no solo a nosotros, ¿no?, en este nuevo contexto mundial bastante extraño que creo que estamos pudiendo atravesar, gracias a las medidas que viene tomando nuestro gobierno con el menor sufrimiento posible del conjunto de nuestra población, ¿no?, pero que no deja de ser un contexto muy adverso. Y trabajando en el Congreso en los aportes que vemos posible hacer para que se lleve mejor adelante toda esta situación, ¿no? Te voy a decir algo como me sale, y te lo digo desde el alma, así que tómalo como tal. Cada vez que escucho algo tuyo políticamente, se me dibujo una sonrisa. Vuelvo a creer que la buena política es posible. Pasó con la denuncia que fueron a presentar hoy, y la verdad que me inyectaste una dosis de esperanza que ojalá no pierda, y ojalá mantenga la misma liga. Contame qué fueron a hacer judicialmente, Paula. Bueno, primero te agradezco mucho, y es un compromiso, ¿no? Yo sé que muchos compañeros, incluido vos, tienen la misma tarea, ¿no?, la de hacer que se crea la política, y la política sobre todo siga para transformar la realidad. Así que en eso estamos, y hoy nos presentamos junto con otros diputados y diputadas de la ciudad, convierte que a Montenegro, felicitadora por la ciudad, como que nos recalde y que acompañó también esta presentación de Senado Nacional por la Ciudad, en el enjurgado que tiene la causa, que está investigando la causa, de cuáles fueron los hechos de violencia que se llevaron adelante el 9 de julio en el Nobelispo, en las inmediaciones del Nobelispo, particularmente esa causa está investigando la violencia contra el Movimiento 5N, que estaba allí intentando cubrir esa noticia, y garantizamos a todos los que van a decir a ganas que tengamos la posibilidad de hacer la información, ¿no?, el acceso a la información y la garantía de libertad de expresión, que son derechos humanos, y que la verdad que se vieron vulnerados, ¿no?, porque ante esa violencia de tanta violencia, ese puñado de manifestantes, lo que sucedió es que ese móvil de 5N en particular tuvo que retirarse, pero también hubo otras situaciones muy violentas, como lo que le tocó vivir al periodista, que fue corrido por las calles y golpeado y apañado, y que además efectivamente eso podría haber terminado muy mal, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es importante que en estas cosas tomemos nota que tenemos representación institucional y una responsabilidad por eso, y queremos aportar en esta causa lo que podamos para que se aplane, ¿no?, y que se haga justicia, simplemente eso. Ola, te llevo al terreno de la política, ¿podemos hablar un poquito de política más allá de la pandemia? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo igual creo que la política y la pandemia están muy unidas, ¿no?, sobre todo cuando hay el intento de utilización política de la pandemia, como está habiendo desde algunos sectores de la oposición en este momento, que lamentablemente generan eso, ¿no?, generan violencia, porque la gente está cansada con razón, porque hay mucha gente que la está pasando mal en este contexto, por las carencias propias, por, bueno, por la angustia que genera esto, y me parece que hay algunos sectores de la oposición que intentan, junto con los grandes medios hegemónicos, generar de esto odio y enfrentamiento, ¿no?, entre la sociedad. Y me parece que lo que sucedió el 9 de julio también es producto de cómo algunos entienden la política lamentablemente. A ver, voy a tratar de ser muy claro en el planteo y decime si me voy a la mierda y corregime, como vos sabés, con la altura que tenés, que yo no la tengo. Yo siento por momentos que entiendo que la red es necesario porque la colaboración entre ciudades y provincias es importante y toda la circulación, el virus. Yo estoy en este charco, tengo más circulación viral que capital y provincia juntos, pero más allá de esto entiendo que es importante que se junten, que las fotos, lo que explico, pero políticamente, ¿no sentís que estamos alimentando a un monstruo que se nos puede volver en contra? Mira, lo que yo tengo claro es que nosotros desde el frente de todos no coincidimos con cómo Horacio Rodríguez Larreta gestiona la ciudad de Buenos Aires. Yo no tengo dudas, hace seis años que soy legislador representando a nuestra fuerza política, que vino de cerca y con lupa cada una de las medidas que toma el gobierno de Larreta, y además que denuncio cada una de esas medidas que toma en contra de los intereses de la mayoría de la población de la ciudad. De lo que tampoco tengo dudas, y por eso entiendo la estrategia que lleva adelante nuestro presidente, es que esta situación muy alerta y también muy nueva y muy particular inédita, es necesaria que la enteremos de conjunto, ¿no? Entonces, si hay alguna manera de contrarrestar, por ejemplo, la falta de inversión en salud pública que el gobierno de Larreta ha llevado adelante, primero Macri y luego Larreta, la ciudad de Buenos Aires, los últimos 12 años, es con algún nivel de articulación con el gobierno nacional, que por ejemplo puso a disposición del plan detectar, pero que no podría haberse realizado sin la articulación con la ciudad, siendo el plan detectar una de las herramientas más importantes. Bueno, en Chaco lo que yo escuchaba a una funcionaria del gobierno que también comentaba que habían podido implementarlo de propio todo y en otro propio, y sabemos la importancia que tiene ese programa que sale a buscar a las personas contagiadas para iniciar el proceso de aislamiento y entonces evitar que aumente la circulación del virus. En ese sentido me parece que queda un poco de lado cuál es la mirada crítica, muy crítica, que tenemos nosotros en nuestro proyecto político en la gestión de Larreta, porque en esta está claro que necesitamos estar articulados. Entonces, bueno, después quizás el daño colateral son las fotos y probablemente en una mirada calculadora de la política, Larreta pueda entender que eso le sirve en la discusión interna que tiene hoy, hacia adentro de cambiemos, del cambio, y en su posicionamiento seguramente para seguir en alguna competencia a los años adelante. Pero bueno, me parece que justamente habla de la calidad política y humana en nuestro proyecto y de nuestro presidente, que no está haciéndose cálculo, sino que está viendo qué es lo que nos sirve al conjunto, ¿no? Pero sin duda, si no hubiera primado la mirada del cuidado que el gobierno nacional le impuso al tratamiento de la pandemia, yo no tengo duda que la ideología neoliberal que se expresa en la gestión del gobierno de Macri y de Larreta en la ciudad, no hubiera tenido, digamos, la misma orientación. Pero no tengo ninguna duda. De hecho, voy a decirte algo. Hasta que el gobierno nacional no tomó la decisión de implementar el programa de TEPTAR, había habido muchísimas alertas, muchísimas denuncias, muchísimas propuestas. Nuestro bloque de legisladores y todas las organizaciones políticas y sociales que trabajan en los barrios y atentamientos de la ciudad venían alertando de que el virus este que lo trajo la clase media alta, porque los primeros contagios no eran de circulación comunitaria, sino de personas que lo habían contraído en algún viaje al exterior, que se instalaba en los barrios, iba generando un daño muy grande. Pero un montón de cosas, ¿no? Primero, porque por supuesto que las condiciones de habitabilidad hacen que el contagio sea más rápido, porque es más difícil la condición de aislamiento. Después, porque muchas de esas personas, si no salen a rebustar el dinero para ganar un mango, no morzan. Entonces, será más difícil hacer que estas personas detectaran el aislamiento, en muchos casos sin asistencia al Estado. Y después, por supuesto, porque la mayoría de esta población recarga el sistema de salud público. Entonces, todos sabíamos que iba a ser terrible que existiera el virus en los grupos populares y lo veníamos diciendo. La verdad es que la única reacción, o la primera reacción, tuvo que ver con una definición del gobierno nacional de abordar una problemática en los barrios. Digo, es contrafáctico, ¿no? La verdad es que lo que venía sucediendo era eso. Me parece que de aquí en adelante, o a partir de ese momento en adelante, nos centramos todos y todas, los que impenamos nuestra fuerza, en contribuir para que eso funcione bien y no en echar en cara este tipo de cosas. Pero si estamos en una situación, en un momento de análisis político, yo creo que fue así que sucedió en esos términos, digamos, ¿no? Que el gobierno nacional fue el que introdujo y de alguna manera orientó esa política pública. Hola, yo soy un lector de Clarín, supuestamente, pongámonos en el escenario ficticio. Y, de repente, leo que van a meter presos a periodistas. Pero me entero por la tele que los mismos que dicen que van a meter presos a periodistas permiten o dejan pasar que caigan a palo los periodistas y rompan un móvil como el de C5N. ¿Qué lectura le tiene que dar el habitante medio despolitizado a todo el contexto de la comunicación? ¿Cómo es? ¿Van presos los periodistas, los cáganos? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Bueno, a mí me parece que se intenta generalizar y meter miedo, ¿no? Esta historia ya la vimos bien clarita cuando nosotros, desde nuestros gobiernos, iniciamos el debate por la ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿no? Clarín iba a desaparecer, se trata de la libertad especial en Argentina, todas esas cosas que intentan meter miedo y trasladar al conjunto de los medios de comunicación y al conjunto de la sociedad un problema de un sector económico concentrado que no quería perder beneficios. En este caso, la Clarín, en el centro de la escena, con algunos otros grandes grupos mediáticos. En este caso, pues, a lo mismo, ¿no? Se está intentando una defensa desesperada de un grupo muy reducido de periodistas, que la verdad es que, faltando la ética y la moral de su profesión, avanzaron en dejar que el Estado, a través de los sueldos de quienes trabajaban en la AFI, fueran quienes le profesionan de información que era obtenida por el escenaje ilegal. Había un delito cometido del cual este grupo pequeño de periodistas se beneficiaba para ser parte de este dispositivo de persecución política. Entonces, la instalación de que hay periodistas que van y presos tienen realidad que ver con un intento desesperado de defender a estos periodistas que fueron parte de un dispositivo ilegal, que se estén investigando en la justicia. No lo digo yo, no lo digo yo, no es mi opinión. Hay una causa abierta, que avanza, en la cual se están citando a declarar a funcionarios de muy alto rango, además de a estos mismos periodistas, ¿no? Pero, por ejemplo, el titular de la AFI, a su segunda, arriba, a Galani, y a un montón de otros agentes de la AFI que están involucrados. Entonces, en función de intentar desdibujar la realidad y confundir, se empieza a inventar esta historia de que hay periodistas que pueden ir presos, ¿no? La verdad que si alguno de sus periodistas va preso, lo determinará la justicia. Y tendrá que ver con que habrán tenido algún nivel de involucramiento mayor sino ese dispositivo ilegal que espiaba, perseguía y extorsionaba en la Argentina. En la Argentina, y lo que hablamos, me lo decían que yo creo que hay que intentar reconstruir más voces para que los ciudadanos y ciudadanas tengan la capacidad crítica de contar con toda la información, ¿no? Porque la libertad de expresión es un derecho, pero el derecho a la información también es un derecho, y que puedan tener sus propias conclusiones, ¿no? Y como vos bien decís, que se vea que esos mismos medios son los que ignoran e invisibilizan cuando sus colegas son agredidos en la vía pública. Sin duda alguna. Pablo, primero, gracias por la onda, como siempre. Son los mejores que han pasado la política mucho tiempo. Eso te lo quiero decir así clarito. El aire tuyo, cerrá como vos quieras notar. Bueno, la verdad que me parece que ponemos todos, 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 que quiero reconocer que ciudadanos y ciudadanas a lo ancho y a lo largo del país están bancando muchísimo en la parada, como se dice coloquialmente, para atravesar esta situación, y que intentemos que no nos llenen de odio. Que lo importante es que entre todos podamos salir de esta situación difícil y después seguir en el proceso de reconstrucción de nuestra Argentina, de nuestra economía, del bienestar para el conjunto de la oposición, que inician Alberto y Cristina en diciembre, y que sin duda vamos a seguir llevando adelante a pesar de la pandemia y a pesar de la poca voluntad que algunos sectores de la oposición están poniendo. Poca voluntad que se está notando y que la gente creo va a ser notada en 2021. Yo lo veo por lo menos así, desde cerca, porque me doy cuenta que la gente ya no compra cualquier verdura a esta altura. Y me parece que gente como vos le dio otro marco a la política. Así que, no, gracias por el tiempo y por la onda. Gracias de verdad. Gracias a ustedes. Y bueno, adelante con esta tarea que hacen todos los días y que también es muy importante para poder aportar en esa salida que consigamos entre todos y todas. Abrazo grande si te quiere y mucho, lo sabes. Abrazo grande. Abrazo para vos, Jorge, y para todo tu equipo. Estén muy bien. Todo eso. Cuídense. Chao. Chao. Chao.